Eres la mujer que Dios me ha dado, eres todo lo que había anhelado, le agradezco por tenerte a mi lado. Solo quiero decirte lo mucho que yo te amo amor, que enamorado de ti estoy, de la princesa que su amor me ha brindado. Solo quiero decirte lo mucho que yo te amo amor, que enamorado de ti estoy, de la princesa que su amor me ha brindado. Si Omar a mi princesa yo de usted me he enamorado, es que tengo una pasión de siempre tenerla a mi lado. Usted me lleva a otros niveles, yo no dejo de pensarla, ansioso espero esos momentos de besarla y abrazarla. Pero a veces usted no está y me conformo con llamarla, no me importa la distancia, los peligros, lo que sea. Porque yo arriesgo mi vida con tal de que la vea, con tan solo una mirada me derrito como brea. Yo le pido a Dios del cielo que guarde esta relación y que siempre nos proteja, nos mande su bendición. Yo sé que me inspiró para escribirte esta canción y pensando en mi princesa hice esta composición. Solo quiero decirte lo mucho que yo te amo amor, que enamorado de ti estoy, de la princesa que su amor me ha brindado. Solo quiero decirte lo mucho que yo te amo amor, que enamorado de ti estoy, de la princesa que su amor me ha brindado. Es la ternura reflejada en ti, la imagen de una mujer, es tu poeta que se inspira en ti, nunca te dejaré de querer. Yo se inspiro al crearte, Dios se inspiro al formarte, Él se inspiro al hacerte, yo no dejaré de amarte. Esto no se dañará por comentarios de la gente, nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. Lucharé por este amor aunque tenga que esperarte, te prometo valorarte, ser sincero y respetarte. Siempre que me miras fuerte, mi corazón late y prometo mi princesa que por siempre voy a amarte. Eres la mujer que Dios me ha dado, eres todo lo que había anhelado, le agradezco por tenerte a mi lado. Solo quiero decirte lo mucho que yo te amo amor, que enamorado de ti estoy, de la princesa que su amor me ha brindado. Si recuerdas que este poeta se inspira en su princesa, princesa recuerda que te amo, y este amor es de la A a la X. Alex Isiomi, amor por siempre.